Ningún ser humano está preparado para el nacimiento de un hijo especial. Recuerdo el momento en el que el médico me dijo, su hija tiene síndrome de Down. Sus palabras destrozaron mi corazón. No, tanta lágrima desperdiciada porque no podía siquiera imaginar la felicidad que ella me traería. Cada día lo primero que hago al abrir mis ojos es dar gracias a Dios por su vida. Los seres humanos tenemos miedo de lo que no conocemos. Isabela fue un regalo que vino en un envoltorio diferente y al abrirlo vi que tenía en mis manos al más dulce y maravilloso reto que la vida me ponía por delante. El convivir con un hijo especial nos obliga a hacer un alto en nuestras vidas. Ellos viven a un paso más lento que les permite valorar hasta las cosas más pequeñas. Saben reír, gozar y disfrutar de cada momento. Además, aman con entrega total y sin condiciones. Dos años antes de nacer Isabela, mi hermana pequeña murió en un accidente de carro. Ese dolor destrozó el corazón de mi padre, un hombre grande y fuerte como un roble, quien siempre había sido la guía para toda la familia. A partir de ese día, él se vistió de luto. Los cinco hermanos que quedamos tuvimos hijos después de la muerte de mi hermana y la última en nacer fue Isabela. Al día siguiente de su nacimiento, mi padre se presentó al hospital vestido de color crema. Me asombré de verlo así. Cuando le pregunté a qué se debía ese cambio, se acercó. Me abrazó con inmensa ternura y me dijo, Nació Isabela y yo le prometo que vamos a ser de ella igual o mejor que cualquiera. El nacimiento de Isabela nos unió a ocho madres con hijos con síndrome de Down y con la ayuda de mis papás, iniciamos la Fundación Margarita Tejada, que lleva el nombre de mi hermana como un tributo a su corta edad. La Fundación ha transformado a más de 15.000 familias en su mayoría de muy escasos recursos. Si alguien me hubiera dicho hace 21 años que esta personita iba a mejorar vidas a través del empoderamiento de familias con hijos con síndrome de Down, inspirado a otros chicos como ella a perseguir sus sueños, a convertirse en una empresaria emergente, crear su marca de ropa y generar fuentes de empleos, no lo hubiera creído. Isabela está rompiendo paradigmas. Yo me llamo Isabela Esprimo Tejada. Tengo 21 años y nací un 13 de octubre de 1996 en Ciudad de Guatemala, la una de la tarde. Yo, los doctores dijeron a mis papás que yo necesitaba mucho amor y cuidado porque yo nací con síndrome de Down. ¿Ustedes saben qué es síndrome de Down? El síndrome de Down no es ninguna enfermedad. Ni se contagia ni por un beso, ni por un abrazo. Así nacimos. Es una condición genética. Y nosotros tenemos una cromosoma extra en la trisomía 21 con las madres que tienen mayor de 40 años. Así nace el síndrome de Down. Yo estudié en un colegio hace dos años llamado Centro de Enseñanza Educare, en San Lucas, Zacatepeque, donde mis amigos me incluyeron a mí a sus actividades, a todos. Y a mí me asomaron. Tenía paciencia conmigo porque me costaba. Pero yo integré con una maestra de sombra para que me ayudara a que yo aprendiera más los contenidos, las materias, como una adecuación curricular. Todos se van a preguntar qué es una adecuación curricular. ¿Verdad? Si ustedes tienen, digamos, 15 hojas, a mí me dan 5 hojas de literatura. Para que yo aprenda cuál es su contenido. Para que yo aprendiera más. Hasta que me gradué. Antes de mi graduación tenía que hacer un proyecto, no sé si ustedes han trabajado, llamado Proyecto de Vida. No sé si han escuchado. El Proyecto de Vida es que van a saber de su vida, de un futuro. Ahí van a tener corto, mediano y largo plazo y visión y misión de su futuro. Para ver qué va a pasar. Entonces, el mío es diseñadora de modas. Aquí les voy a comentarles comentarles cómo inició el diseño de mí. Yo quería entrar en una universidad, como cualquier persona como ustedes. Pero a mí me negaron. ¿Por qué? Todo por tener síndrome de Down. Imagínense cómo yo sentí. Triste. Mal. Porque esta discriminación pensé que no iba a pasar. Pero lo superé. Gracias a mis papás y a Dios. Y me ayudaron a que yo pasara esa discriminación. Y así empezó. Y muy poco y poquito estoy alcanzando hasta alcanzarlo. todos tienen su carrera. Algunos con psicología otros no otros que son doctorado. Yo quería ser diseñadora de modas. Yo nunca supe que realmente tenía una herencia familiar. Yo quería ser diseñadora de modas desde muy pequeña. Yo nunca supe que tenía una herencia porque mi abuela materna fue una diseñadora de modas hace 32 años. Hasta que mi mamá me la contó diciendo que yo pasaba horas y horas viendo horaditas de moda y ponía vestidos y trazos de telé con alfileres. Yo nunca pude jugar con mis muñecas porque tenía alfileres. Realmente. Pero gracias a Dios entré en una academia de corte confesión que me ayudaron que me quisieron para que yo aprendiera a usar la máquina aprendiera a hacer mis propios patrones y mis propios diseños. Gracias a Dios. Todos se van a preguntar por qué mi marca se llama Down Chabelle Down porque yo nací considerablemente Down y Chabelle porque era el nombre del trabajo que trabajaba mi abuelita hace 72 años y ya que ya sabían que ya que murió su hija menor se fue del trabajo y yo no le animé por eso tienen un familiar con una condición como síndrome de Down por ejemplo nacemos con diferentes cuerpos diferentes extremidades cuello ancho cuerpo flaco gordos por eso a mí me costaba y los chicos les cuesta conseguir ropa por eso yo pensé que esta mi marca se enfocara en ellos es que les gustaron tanto hago todo el mundo hago adultos juveniles infantiles y ahora para mascotas pet lover yo tengo mi atelier tengo dos bordadoras tengo dos costureras una bordadora y un sastre y trabajo con equipos y mujeres de departamento de Guatemala porque ellos tejen mi historia ellos tejen en telash en chayimano por eso mis diseños son únicos no se repite yo amo mi país amo ciudad como amo a México realmente amo Guatemala sus tejidos y también me inspira México también que tiene unos colores llamativos que me ayudan a que yo me inspire para que mis diseños sean más creativos les quiero decir cómo se originó el diseño en mí en mis venas porque mi tía me invitó a un evento llamado Water Extraordinaria en mi en mi país que yo participé con cinco bolsas llamadas Mars Tates que así empezó el diseño así empezó las bolsas que yo participé en ese evento yo me invitaron como diseñadora emergente a un país que es importante de la moda London Fortune Book de Londres que fui una más me quisieron me amaron me ayudaron y me aceptaron tal como soy y me ayudaron y me inspiraron con todos los diseñadores en cuanto a maltecos y también en gringos allá en Londres también les quiero decir que con tanto beso tuve muchos viajes Italia Costa Rica México y tuve muchos desfiles mi primer desfile es aquí en Puebla les quiero decir una anécdota cuando yo pisé una pasarela aquí en Puebla los modelos me estaban esperando y me aplaudieron pero mi corazón se detritió cuando veo los modelos problemas auditivos hicieron así y mi corazón se detritió realmente yo soy una chica muy muy creativa porque he dejado tanto como San Miguel Allende como Guadalajara con muchos desfiles y con muchas colecciones pero también quiero decirles que yo como cualquier persona tengo mis hobbies como ustedes yo amo equitación desde pequeña tuve como equinoterapia para fortalecer los músculos porque los chicos como yo tenemos diferentes influidez muscular no somos lentos unos que se cansan uno que no quiere hacer nada esas son las influidades muy músculas que tenemos y yo soy creativa y activa y hago cualquier cosa yo también amo el canto yo canto de todo pero lo que más amo es cantar ópera o sea el canto amo la música pero amo la clásica admiro a Luciano Pavarotti los tres tenores María Callas a Manana y Carmen todo que sea operático eso es lo que más me encanta soy una chica como igual como ustedes pero yo tengo que tener un tiempo para que yo aprendiera más también quiero decirles que yo con tanta actividad quería hacer otra actividad teniendo mi propio cortometraje llamado Downey's Music que participó actores con discapacidad y actores sin discapacidad y eso fue lo más mejor lo que me ha pasado en mi vida también quiero decir que a poco a poquito estoy rompiendo paradigmas hay algunos que pueden romper así de golpe pero yo estoy rompiendo paradigmas con mi tiempo para que la gente me mire que yo puedo y acá si voy a terminar toda la gente tiene su cambio de su vida por ejemplo artista puede cambiar su vida literatura a que cambia su vida el diseño me ha cambiado mi vida por completamente amo lo que soy por eso el diseño me ha cambiado mi vida yo quiero decir algunos mensajes yo lucho por mi misma y ustedes también pueden si yo puedo ustedes también pueden una chica que fue discriminada puede lograr yo puedo ustedes también gracias México lindo y querido y gracias a los que me han invitado gracias aplausos